Gracias compañeros, en los estudios de Canal 11 este mediodía platicamos con el dirigente del Partido Liberal y exdiputado de ese instituto político, Iván Zelaya Medrano. Él anuncia que un fuerte grupo de liberales están demandando de la autoridad partidista la realización inmediata de una convención extraordinaria para que sean los mismos convencionales quienes nombren al próximo candidato por el liberalismo. Nosotros los exdiputados del Partido Liberal de Honduras, siempre preocupados por la problemática del Partido Liberal y conscientes de que tenemos el reto histórico que nos pone la nación de llevar un candidato que lleve el desarrollo a Honduras y analizando los periodos históricos desde 1980 hacia atrás, durante los 125 años de historia del Partido Liberal de Honduras los candidatos fueron seleccionados por convenciones del Partido Liberal de Honduras. En ningún momento una convención es romper el orden constitucional, ni tampoco violentar los derechos de los liberales en toda Honduras, sino que por el contrario es una forma en la cual se expresan los convencionales en nombre de los liberales del partido y nosotros queremos que el Consejo Central Ejecutivo forme una comisión organizadora para analizar los pormenores, los alcances, las posibilidades económicas y financieras, la forma de organizarlos. Nosotros los exdiputados nos hemos comprometido a aportar nuestro concurso para esta organización. Lo que sí aclaran este grupo de liberales es que la idea de una convención extraordinaria no conlleva destronar o descabezar a las actuales autoridades del Partido Rojo, Blanco y Rojo. En este reporte regresamos a los estudios con ustedes. Gracias. Gracias.